Además que es un personaje que tuvo vuelco importante porque partió siendo un investigador, terminó siendo un asesino, como decías tú, revivió como tres, cuatro veces. Sí, es que el primero tenía una especie de toque. O sea, a mí me llaman para ser este personaje que tenía un toque, que era ordenadito, tenía una visión, era de la policía de investigaciones de la teleserie. Y este personaje empezó a crecer, como en la vida misma. Yo no sabía a dónde iba a llegar este personaje, jamás lo supe. Y dentro de una temporada tampoco sabía hasta dónde iba a llegar. Entonces me iba encontrando texto a texto, capítulo a capítulo, las cosas que iba haciendo. Entonces iba siendo súper interesante porque yo no sabía lo que iba a pasar, sino que iba viviendo como en la vida misma. Yo no sé qué va a pasar en un minuto más en mi vida. Ni siquiera cuando moría tú decías que ya el personaje se terminó y después te decían como Bueno, a mí me pasó cuando a este personaje lo mata Tomás, Matías, con ocho balazos. Yo dije ya, bueno, celebración, chao, se acabó el personaje. Y yo me fui a Canal 13, hice la teleserie, de repente se me empiezan a llamar de producción. No, es que queremos que vuelva. Pero dije, Pipe, el director le dije, pero Pipe, mi personaje está muerto con ocho balazos. No, no, sí, 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 vamos a empezar. Y ahí estaban, me contaron que era, bueno, la historia, era esa visión de que la hermana, la Eliana, lo veía en todos lados. Y de ahí empezamos a hablar que en realidad podía ser que no estuviera muerto. Entonces, Lavero, Pipe... Nunca se muestró muerto. Cuando no se muestra, está la posibilidad. Entonces quedó abierta esa posibilidad y revive este personaje. No es que revive, sino que estaba vivo. Había estado en otro lugar y, bueno, se grabaron la secuencia de cómo había sido ayudado por Gabriel, que era su ayudante, para salvarlo. Y lo había salvado y había quedado con las secuelas que tenía, ¿no? La cicatriz, la voz también estaba gastada porque se la había quemado, ¿no? Esa es la sensación de que se hubiese quemado por dentro. Entonces, bueno, yo lo pasé muy bien con ese personaje, muy bien. Había una libertad enorme de creación. Y además uno se iba encontrando con estas situaciones que eran maravillosas. ¿Hay ciertas cosas que te acuerdas que le hayas puesto tú y que no estaban de repente en el video? Sí, muchas. Porque había, primero, cuando esta vuelta, ¿no? Que estuviera cojo, que estuviera con el ojo. Bueno, eso fue también propuesta de Pipe. Ponte tú las palabras. A mí me salían de repente. Cuando estaba grabando me salían cosas, me salían palabras en inglés. Y eso era muy divertido. Y la gente todavía me escribe como memes de este personaje que tiene palabras en inglés. Cuando explotaba. Entonces, yo no me daba cuenta hasta el momento de grabar, salían estas cosas. Y muletillas y cosas que van saliendo cuando uno empieza a trabajar en la misma situación. Gracias. 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 Gracias.